El juguete presentamos Ten Nights Si tu vida en el ojo rojo Abrámoslo, el juego es de la gruta y los otros dos son del océano Estos son los componentes del juego Hola, bienvenidos a Waratoy, que juguete He recibido esta caja de un mercenazo en el que participé en ver Kami Hice la aportación antes de verano, un mes antes, puede ser, no estoy seguro del todo Son juegos de mesa de la editorial Atomogames, que está centrada principalmente en juegos educativos Este es un juego completamente diferente a lo que suelen hacer Tiene alguna cosa también diferente, pero siempre está, de una manera u otra está enfocado en juegos educativos, a la enseñanza Llevo un tiempo esperándolo Te digo que fue a principios de verano, antes del verano Y ha llegado ahora Pero es un proyecto, el juego en el que estoy más interesado Es un juego que llevo ya un tiempo siguiéndolo, ahora puede ser que dos años Que he visto su proceso creativo, su desarrollo, porque han subido vídeos al respecto No me voy a extender, no voy a alargarlo más Y lo voy a abrir Y vemos Qué es lo que trae Aparte El juego Lo quería porque está ambientado en la mitología griega En uno de los personajes, una de las criaturas que siempre me ha fascinado Que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado Y además salen muchas referencias literarias Y otro tipo de productos Vamos a abrirlo, no me alargo más Entonces es un pack que vienen otras cosas y no recuerdo muy bien Sé cuáles son los otros juegos, pero no sé con la participación que yo hice La aportación que yo hice A medida que se iban consiguiendo con la participación de otras personas De los interesados en este juego Pues iban subiendo las recompensas Así que lo vamos a ver Me estoy alargando al final No me esperaba que la caja fuera tan grande Tienen estas dos El juego es Dédalos Es del Minotauro Marcador exclusivo de Mecenas No sé si tiene alguna cosa más Voy a hacer el unboxing del juego Y los otros dos los veremos aparte Los otros dos juegos son Magus Novatus Creo que el pack este que yo elegí era la caja romántica No estoy seguro Y los vamos a ver El otro es Balón Prisionero Y Magus Novatus Porque en los diferentes packs Siempre había otro juego que tenía De Atomogames De esta editorial de juegos de mesa Dédalos Vamos a quitar la caja ya No nos hace falta La portada del diseño me encanta Es muy clásico Aquí pone los autores Un juego de Javier García y Ramón Rodríguez Y contiene miniaturas Es un juego De 3 a 6 jugadores A partir de 8 años Y una duración de 30 minutos Contenido lo vamos a ver Y Dédalo fue el arquitecto Encargado de construir el laberinto de Creta Para encerrar en el Alminotauro Ahora sois vosotros Los tributos Arrojados al laberinto Y debéis intentar salir Antes de ser atrapados Por la terrible bestia No vamos a abrir Aquí ya no me aguanto más Antes me alargo un poco Al final Estas son las instrucciones Que en este No sé Vienen en 4 idiomas Inglés Español Francés Y Alemán Esta creo que era otra De las recompensas La bolsa La bolsa Que puede ser Donde se guardaban Todas las losetas Del laberinto Que barbaridad Y aquí vienen Las miniaturas Que ahora las abriremos Aquí viene algo Esto se ha partido Esto venía partida Empezamos bien Y estas son las losetas Del laberinto de Creta Comprobaré Que esa miniatura Esta es del Minotauro Vienen diferentes Con el Minotauro Unas en rojo Unas en blanco Comprobaré en el vídeo Si No sé si la No creo que la haya partido Yo ahora Dejando las miniaturas Ahí Ahora lo comprobaré Esta no viene nada Y esta Es marrón oscuro Por un lado Y rojo Granate Por el otro Vamos a Comprobar las miniaturas Creo que era otra De las recompensas La bolsa De tal Del laberinto Vamos a abrir Esta primero Yo sé que con esta editorial No hay problema En estas cosas Pero Este es Verde Son 6 jugadores Azul Negro Rojo Aquí viene La del Minotauro Que por suerte no es Pero no No te hace gracia En contarle así Estas cosas Minotauro Esta es la amarilla Lo veré Con más detenimiento A lo mejor Se Es que Es que es muy raro A lo mejor Se la carga el Minotauro Como iba con él En la misma bolsa Así ha quedado Bueno De momento Puedo jugar Con los Porque 6 no somos Aquí Aquí hay un trozo Que está suelto También Es una pena Marcador exclusivo De mecenas Y aquí viene Dedicado Por los dos autores Me pondré en contacto Con la editorial Atomo Games Para resolver la rotura De la miniatura blanca Y mientras tanto Usaremos las otras miniaturas Porque no somos Tantos jugadores Y jugaremos A Dédalos De mecenas